¡Ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo, en este caso una previa de ese partido que van a disputar esta tarde-noche en Manchester City y el Real Madrid, allí en Manchester, en el campo del City y que a priori para mí sinceramente es un partido fácil, entre comillas, lo de fácil para el Real Madrid. Y muchos diréis, tú estás loco, el City tiene a De Bruyne, el City tiene a Agüero, el City tiene a Yaya Tourette, bueno, Yaya Tourette no va a estar, pero bueno, tiene a Tamendi, sí, el City es un buen equipo plagado de grandes jugadores, de muy muy buenos jugadores, tremendos, de cracks, pero un buen equipo, para mí no es un gran equipo, sinceramente pienso que era la opción más fácil de ese bombo, los cuatro últimos, bueno, los semifinalistas, digamos, creo que la opción más fácil se la llegó el Real Madrid, sinceramente, en mi opinión, habrá gente que opine que el Bayern sea peor, lo dudo bastante, o que el Atlético sea peor, yo creo que sinceramente que la opción más fácil era la de Manchester y en ese sentido creo que el Real Madrid no va a pasar ningún apuro, sinceramente, yo sé que muchos diréis, ya estás con el gafe y tal, no, os lo digo en serio, lo del gafe me ha salido bien en otras ocasiones, no es este el caso, os estoy diciendo lo que pienso de verdad que va a pasar, yo creo que el Madrid hoy va a ganar 1-3, 1-4, algo así, tranquilamente, y que en la vuelta va a meter un 2 o un 3-0, y no lo digo para hacer el gafe, ni mucho menos, sino porque lo pienso, creo que el Madrid es bastante más equipo que el Manchester City a día de hoy, ¿vale? Sí que es cierto que evidentemente el City tiene un equipo, tiene unos jugadores que te la pueden liar en cualquier momento, a cualquier equipo, o sea, si Agüero tiene el día y te hace dos goles, pues te lo complica, y si eso se junta con que Cristiano tenga un día malo, con que Hart te haga un partidazo, y con que Benzema y Bale no le marquen un gol ni al arco iris, pues te puede pasar, pero entonces podría aparecer Luka Modric, por ejemplo, ¿no? Igual que puede aparecer De Bruyne, o sea, en estos partidos, evidentemente, cuando hay grandes jugadores, pues hay gente que te la puede liar, pero pienso sinceramente que como equipo el Real Madrid está bastante más fuerte que el City, ¿no? Hay que olvidar la temporada que está llevando el City, que no es una temporada buena, ni mucho menos, y que en parte ese título del Leicester, que ojalá lo ganen, que ya lo tienen prácticamente ahí, a mí es un equipo que me flipa, además Ranieri me cae genial y demás, es en parte también debido al bajón que han dado los grandes, ¿no? Tanto United como Chelsea, como City y Arsenal y demás, ¿no? Pero bueno, hay cosas importantes, evidentemente están Kevin De Bruyne, está el Kun Agüero, está Navas, que es un jugador rápido, está Otamendi y Kompany, que son buenos centrales, grandes centrales, sin ninguna duda y tal, y habrá que ver qué pasa, ¿no? Creo que es un partido que puede estar divertido, y sí que es cierto que se junta que el City tiene muy buena parte ofensiva, tiene jugadores de mucha calidad, y que quizás el Real Madrid en ese sentido tiene peligro, ¿no? Porque la defensa para mí del Real Madrid no es buena, o sea, no me ha parecido buena ni con Benítez, ni me parece buena ahora con Zidane, lo que pasa que esa defensa, para mí, o bajo mi punto de vista, mala, la contrarresta con un grandísimo ataque, ¿no? Con tres tíos muy buenos arriba, son buenísimos, Bale, Benzema y Cristiano Bale parece que ya está volviendo a ser ese jugador que deslumbró a toda Europa en la Premier, Benzema siempre me ha parecido un buen futbolista, un tío muy inteligente, con muchísimo toque, con una gran calidad, una gran baja, bajo mi punto de vista, para la selección de Francia en la Eurocopa, por cierto, y qué vamos a decir de Cristiano, ¿no? Cristiano enchufa goles, hasta cuando parece que está mal, sigue marcando goles, y sí que es cierto que se viene una racha buena, ha venido siendo importante, y habrá que ver qué tal se le da contra el eterno rival del equipo, en el cual dio su nombre, dio a conocer su nombre, ¿no? En Europa, que fue en el Manchester United, así que pienso sinceramente que el Real Madrid lo tiene fácil, bajo mi punto de vista, creo que va a pasar sí o sí, o sea, no creo que pase a puro sinceramente, ya os digo que a mí ya sabéis todos que el Real Madrid es un equipo que no me gusta, es un equipo que no me cae bien, y que oye, si lo eliminan yo no voy a llorar, ni mucho menos, pero sinceramente pienso que el Real Madrid lo tiene fácil, que va a pasar y que va a ganar hoy, yo apostaría por si tuviera que ir a una casa de apuestas, 1-3, y que marca Cristiano, seguro, o sea, es más, estoy por ir a ver cuanto me dan, que igual gano pasta. Espero que os haya gustado el vídeo, ponedme en comentarios qué os parece a vosotros esto, pues el tema también de que Pellegrini vuelva a jugar contra ese Madrid que no tuvo apenas oportunidad de hacer nada, solo estuvo un año, ya sabéis que con Florentino tampoco se lleva muy bien, como veis a Zidane, si pensáis que ya está preparado para todo este tipo de acontecimientos que se van a venir por delante, si pasará la final también y demás, y bueno, que me dejéis en comentarios, desde el respeto a vuestra opinión como siempre, y que deis un poquito de likes, que estamos un poquito flujo de apoyo, yo creo que me estáis dejando de querer o algo, y quiero sentirme un poquito querido. Un abrazo a todos y que iba al fútbol y que disfrutemos esta noche de un gran partido. Chao.